Bueno señores, último bloque de TodoLigaTV. Tiradme porque quiero contarles a todos ustedes. Es impresionante. APEL, los geles terapéuticos APEL para lesiones deportivas. Contracturas, desgarros. Esto te ayuda realmente a recuperarte de forma magnífica y mucho más rápido. APEL, pedilos así. Terapias de frío y también de calor. Esto es para el señor San Vicente, productor nuestro, que le rompieron unos con otro día y se va a recuperar seguramente para el próximo partido de Deportivo Matadero. Bueno, momento de presentarles ahora sí la sorpresa. La sorpresa es el desafío 100 Pipers. Es el tronco reforzado de este año de 100 Pipers. Vos ya sabés, podés participar por el tronco reforzado de 100 Pipers enviando un mail a todoliga.gmail.com donde tenemos 7 activaciones este año. Dentro de las 7 activaciones va a haber un gran premio final que son 3 cuotas deportivas de mayores para aquel que gane una trivia que se va a hacer en directo o en vivo en Océano FM y que se la vamos a mostrar a ustedes a través de TodoLigaTV. Ya ganó Richard Anderson, que ya vamos a compartir cómo lo vivieron. También se viene la segunda activación que va a ser para la 12 Universitario. Pero Richard Anderson había ganado su partido 4-2 y ahora mirá cómo gana el tercer tiempo. no, no, no. No, 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 no. No, 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 no! Ya grabé para mí. No, ya grabé para mí. Ya grabé. Sigue siendo el aseador oficial y por eso la gente lo votó para venir y hace rato. Y además acaba de mentir en la radio porque dijo que se rompió la rodilla jugando con nosotros, cosa que es mentira. ¿Vos le contás a la cámara cómo se hace un buen choizo? Vamos a hacer un buen chorizo y primero la brasa abajo de la parrilla para caer un poquito de calor y posteriormente ponemos los chorizos lejos de la parrilla. La lentitud es fundamental. Bueno, vamos a agarrar una trivia acá con la gente de Krau. Alan, capitán, goleador, gran figura del encuentro. Yo espero que acá en la trivia no esté a su tema de Corcho. Corcho, presentación. 90 minutos de fútbol. No, lamentablemente no. ¿Cuántos jugaste? Y bueno, me sacaron faltando 5. Mal echado. Mal echado. Mal echado. Mal echado. Lo van a ver en las cámaras. Está filmado. Está filmado. Vamos a jugar una trivia cortesía de la gente de 100 Pipers. ¿Están pronto? Vamos por la botella. ¿Por la botella? Sí. Yo la comparto con el plantel. El capitán le diría solo mismo. Yo se la regalo a Chipi. Equipos de fútbol del mundo que empiecen con M. Marsella. Manchester United. Manchester United. Dale. Módena. Mónaco. Montpellier. ¿Cómo estamos, eh? Cuatro, tres, dos. Miramar Misiones. Montevideo Wanders. Cuatro. Ahí el capitán. No se me achique. Tres. Dos. Uno. Ganó el corcho. Tenía uno más. Malmo. Vamos arriba. De Suecia. Salud, muchachos. Vamos el crowd, eh. Vamos todos. Vamos todos. ¿Qué hacemos? ¿Se agita esto? Le ganaste al capitán. Le gané al capitán. Pero yo la verdad que lo voy a compartir con el capitán. Y con todo el crowd. Porque seguimos luchando por el ascenso y por el campeonato. Vamos el crowd, eh. ¡Gracias! 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 Que bueno que estuvo eso, eh. La verdad. Vos podés ser el próximo ganador. Te repito. Todoliga.gmail.com Ahí ponés asunto. Un troco reforzado. Y participás. Bueno, momento de irnos. Momento de agradecimientos a Mistral, como siempre, por el apoyo permanente a Transforma Eventos Publicitarios. A Itower Gym que siempre está con nosotros Por supuesto y con todo el plantel de Todo Liga TV A Claudio de Peluqueros Magno Ahí Peluqueros Magno un lugar de referencia Para todo el ambiente a nivel deportivo Por supuesto a Kikof que siempre viste Al señor Juan Eduardo Carrocio A todos ustedes por seguirnos como siempre El próximo sábado acá estaremos en BTV Para seguir compartiendo Todo Liga TV Que pasen bien, dale, chao Presentó Gatorade, ganá desde adentro Y Pilsen, Indetanda Cartel Tour